Y ahora vamos con la última ponencia que cierra este bloque y de hecho es la última ponencia de esta primera jornada de COETUR. Os presento a Jorge Ruiz, que es socio fundador de la asociación empresarial Zona Cero. Jorge es uno de los socios fundadores y vocal de la asociación, que es una actividad que compatibiliza con su empresa Rivera Turismo en Ainsa, Huesca. Y, por cierto, Ainsa fue capital del turismo rural 2018, que es un galardón que, como sabéis, promueve escapadarrural.com. Y sin más, os dejo con José. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas a todos. Ha tocado concluir a mí la mañana. Espero no hacerme muy pesado, porque estaréis ahí cansados. Bueno, como comentaban, soy de la comarca de Sobrarbe y vengo aquí en representación de la asociación empresarial Zona Cero. ¿Qué es lo que somos Zona Cero? Pues bueno, Zona Cero es lo que se llamaba en su día un centro BTT, que yo creo que ya hace tiempo que sobrepasamos esa denominación. Y lo que es una serie de rutas para atraer a gente a que viniera a hacer bici de montaña al territorio. Bueno, empezamos con una segmentación de lo que era el tipo de bici de montaña, pues que era el enduro, que no es otra cosa de ir con bici de montaña por caminos, por senderos. Cuanto más técnico y más complicado, mejor, tanto de subida como de bajada. Lo que tiene de especial las rutas que creamos es que se hicieron a raíz de la recuperación de un patrimonio que ha sido totalmente olvidado y totalmente denostado durante décadas, que son los caminos tradicionales, los caminos que unían, que vertebraban todo un territorio, todos los pueblos, zonas de pasto, huertos, molinos, todo lo que fuera que hubiera por donde se tenían que mover las personas y sus caballerías, ¿no? Pues cuando llegaron las carreteras eso se olvidó y, bueno, desde hace unos 15 años, a nivel de voluntariado, se han recuperado más de mil kilómetros en la comarca de Sobrarbe y, bueno, pues las pusimos en valor, las promocionamos estos caminos con rutas de bici de montaña. La asociación es privada, si bien es cierto que contamos con el apoyo y con la colaboración continua de las administraciones públicas también y con una marcada también implicación de la sociedad, porque es clave. Y somos, como digo, una asociación, la que lo gestionamos desde 2012, aunque empezamos en 2011 como centro BTT. Pues eso, empezamos entre seis compañeros y, bueno, poco a poco fuimos aglutinando a más gente. Como ha dicho al principio de la mañana, Jaume, el ciclismo y, en general, el turismo cada vez está más segmentado, ¿no? Cada vez hay más nichos, hay una microsegmentación y, bueno, pues nosotros, como digo, empezamos con enduro. De hecho, como hemos sido realmente conocidos, es como con rutas de enduro de bici de montaña, pero, como podéis ver, hemos creado bastantes nuevos productos, sobre todo asociados a los caminos. Bici de montaña familiar, cicloalpinismo, bici por etapas, rutas también de bici de carretera, enduro con bici eléctrica, rutas de bici eléctrica más sencillas, bueno, un pump track que se hizo el año pasado. Y ya, aunque empezamos en la zona de Ainsa, Voltaña, lo que es el centro de la comarca de Sobrarbe, pues, bueno, poco a poco nos fuimos ampliando, porque, bueno, la zona cero tiene vocación totalmente comarcal y nos hemos ido ampliando, hemos ido recuperando caminos y marcándolos por el resto de la comarca. Y la hemos dividido en zonas. Esta zonificación tiene que ver por el tamaño. Sobrarbe tiene 2.200 kilómetros cuadrados, es más grande que Guipúzcoa, pero tiene 7.000 habitantes, o sea, somos 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado, somos un pequeño desierto demográfico. Y, entonces, así de esta manera se consigue que, pues, bueno, el ciclista que viene, si tiene 150 rutas para elegir, pues, bueno, si se va a la zona del Alto Ara, por así decir, pues, ahí tiene 30, es mucho más cómodo para ellos y también se mueve a la gente por todo el territorio. A día de hoy somos 100 socios, como os decía, de la asociación empresarial, cada uno, bueno, la financiación de la asociación viene principalmente, pues, por las cuotas de los socios, por la ayuda pública y por la venta de merchandising y los eventos. Dos tercios de los socios somos, me incluyo, alojamientos, prácticamente de esos dos tercios, un 60 o un 70% es turismo rural y luego hay, pues, campings, hoteles y algún otro tipo de alojamientos. Y el otro tercio, pues, bueno, es muy importante para la asociación porque ha creado la cultura de la Prevay, que lo llamamos, pues, cogiendo la palabra prestada de la Presquino, y es que se crea una cultura alrededor de las rutas en bici y el ciclista viene, pasa, ve otros ciclistas que están tomando una cerveza, que están haciendo lo que sea, y, bueno, se crea ahí un ambiente que es muy atractivo, ¿no?, y ese tipo de cultura cada vez le hemos ido dando más importancia. De hecho, tenemos nuestra propia cerveza local, tronzadora, de la camiseta que llevo, que 10 céntimos de cada botella van a la recuperación de caminos, ¿no? Luego, creamos también una aplicación totalmente gratuita para móviles, Zetatrails, que lo que ha tratado es de compatibilizar los usos del monte, porque, bueno, Sobrarbe era antes de la bici, era una comarca ya muy turística, sí que es cierto que estaba muy estacionalizada y lo que hemos conseguido es desestacionalizarla bastante, pero también los flujos de turismo estaban muy centrados, sobre todo el turismo de naturaleza estaba muy centrado en parques nacionales, parques naturales. Tenemos suerte, el 50% de Sobrarbe tiene alguna u otra figura de protección, y la mayoría de estas rutas van precisamente por las zonas por las que antes no iba el turismo más clásico, más habitual, que si Gordesa, que si Esmaladeta, que si Sierra de Guara. Este monte era un monte que ha humanizado toda la vida, bueno, de ahí los caminos, y es un monte que durante décadas la mayoría de los usos que se han dado han sido la caza, ¿no? Se caza mucho en Sobrarbe, es una actividad que tiene mucha traducción, es muy necesaria también porque hay un montón de jabalís, y, bueno, había un problema conforme empezaron a llegar ciclistas a esas zonas donde antes no iba turismo, pues, bueno, hubo ahí colisiones, ¿no?, entre ciclistas, senderistas y cazadores, y gracias a la aplicación esta de Z-Trails hemos conseguido que en los últimos cinco años, pues, los problemas que ha habido se hayan minimizado muchísimo, siendo que el número de ciclistas y senderistas que va a esas rutas se ha multiplicado, ¿no? Con esta aplicación se sabe en tiempo real dónde se está cazando, qué rutas están cerradas, qué rutas están abiertas, qué rutas tienen otro tipo de problemática que tienen, pues, comentábamos ayer de zonas de nidificación del quebrantahuesos, por ejemplo, se sabe dónde hay un nido activo, y entonces las rutas que están en un área alrededor, pues, están cerradas para que no se pueda pasar y se los pueda dejar crear tranquilos, ¿no? Y luego, pues, bueno, se ha creado también el Club Ciclista Zona Cero y Senderos Solidarios, que también es, digamos, la pata de cooperación, que empezamos cooperando desde hace un año y medio en Etiopía, en la región de Tigray, gracias a un misionero que es aquí, Guipuzcuano, Ángelo Laran, que precisamente ahora está todo parado, porque en Tigray hay una guerra civil brutal, una limpieza étnica. Los canales de promoción principales que hemos tenido para atraer turismo, para atraer ciclistas o senderistas o visitantes, pues, bueno, por orden de mayor a menor, según el tamaño de la tipografía, los eventos, en nuestro caso, los eventos siempre los hemos visto como un medio, un medio para un fin, el fin es atraer turismo el resto del año y el medio, pues, el que te da mucha promoción es ese evento. La verdad es que nunca nos ha gustado mucho hacer eventos, pero aún así nos hemos, leo la manta a la cabeza, hemos organizado dos pruebas del Campeonato del Mundo de Enduro, en 2015-2018, lo cual nos sirvió para darnos una promoción internacional muy grande, que de otra manera no hubiéramos conseguido. Luego, ahora mismo, redes sociales, influencers, vídeos, YouTube y demás, pues, bueno, es básico y es relativamente fácil, porque hay una cantidad de influencers muy grandes y siempre es posible atraer uno o a otro, cooperaciones con marcas, se han hecho, pues, bueno, se han hecho presentaciones de productos, se han hecho vídeos promocionales con corredores profesionales, bueno, es otra de las maneras en las que es relativamente económico el promocionar el territorio. Y los canales tradicionales, que la verdad es que cada vez el coste-beneficio que tienen, pues, es menor, realmente, por lo menos desde nuestro punto de vista. Como os digo, comenzamos como rutas de enduro, pero hemos ido creciendo. Ahora mismo hay 150 rutas de bici, de todo el tipo, 33 son de bici de carretera y las otras 127 son de bici de montaña. Desde 2015, más o menos la media, hasta 2019, en el 2020 hay una pausa, de momento no cuenta, son unas 50.000 pernoctaciones de ciclistas en toda la comarca de Sobrarbe y desde que empezamos desde 2011 calculamos que los ingresos al territorio que ha generado la bici son unos 40 millones de euros. De esas ayudas que decíamos antes que da la administración al proyecto a zona cero. En total, la suma de todo, desde cuando creamos el centro hasta la ayuda de la organización de eventos, las ayudas a crear el PAMTRA que se ha creado y demás, son 400.000 euros. Por lo tanto, para las administraciones públicas somos un chollo. El retorno son 100 euros por cada euro invertido por las distintas administraciones y es algo que estamos muy orgullosos de que se pueda conseguir un proyecto bastante sostenible y que requiere tan poca inversión por parte de las administraciones. Pero no solamente somos un tractor, digamos, de turismo al territorio. Hay una cosa que yo creo que de momento no se ha hablado mucho en la jornada de hoy y es que los productos turísticos tienen que tener además una vertiente interna en el territorio. El producto turístico, sobre todo para que tenga una supervivencia grande, tiene que estar realmente entrelazado con la población local, con la sociedad del territorio y más en zonas rurales, que somos cuatro gatos y nos conocemos todos. Entonces, es muy importante que lo que es un producto turístico tenga también una vertiente de producto de ocio para el local, para la persona que está viviendo allí todo el año y que está viendo que viene gente de 50 países distintos a hacer bici de montaña. ¿Por qué? Pues bueno, hay que enseñárselo también. Se ha conseguido, gracias a la bici y gracias, sobre todo, a la recuperación de caminos, que haya una cantidad muy grande de gente de Sobrarbe, que antes no hacía deporte o antes hacía otro tipo de deporte, o que no salía al monte y que no conocía mucho el territorio donde vive, que ahora lo conozca más. Una de las ventajas que tiene esta red de caminos tradicionales es que son caminos que salen, que nacen y que mueren en los pueblos, en los mismos pueblos entonces, es muy fácil salir a andar de cualquier pueblo y meterte y hacer una ruta andando, en bici, corriendo, lo que sea. Están balizadas para el visitante que viene, que no conoce el territorio, pues son muy fáciles de seguir también para la población local y son para todos los públicos porque hay un montón de opciones. Se está consiguiendo que ya no solo gente, chavales jóvenes, que antes de irse a estudiar fuera a la universidad, ya conozcan más y tengan más cariño y más apego por el territorio, sino que también mucha gente jubilada o mayor o gente que no había hecho nunca deporte, acceda al monte y conozca más el territorio donde vive. Y ese conocimiento del territorio es clave, sobre todo para fijar población en el medio plazo y para conseguir que esas personas que se han ido, luego a la hora de buscarse la vida, de tener un trabajo, pues bueno, si tienen la posibilidad, aunque sean unas condiciones un poco distintas, un poco peores, de hacerlo en su territorio, en el lugar de donde son, pues es posible que el hecho de tener un monte, un medio natural que ya conocen y le tienen mucho apego, pues se queden para vivir en él. Es lo que comentaba, en un sitio con tanta despoblación, como decía, somos tres habitantes y medio por kilómetro cuadrado, el 50% de los núcleos de la comarca de Sobrarbe están deshabitados, Sobrarbe lleva creciendo población desde hace unos 10, 12 años, pero sí que es cierto que la población crece en los pueblos principales, en Ainsa, en Voltaña, en Broto, en Torla, pero hay muchos pueblos que se siguen deshabitando poco a poco. Por eso hemos intentado hacer tanto esfuerzo, durante muchos años, de hecho, hemos evitado hacer ningún tipo de inversión publicitaria hacia el exterior, para hacerla toda hacia el interior, porque al final zona cero es del territorio, no es de la asociación, no es de las administraciones públicas, zona cero es de la gente de Sobrarbe, y el conseguir que lo tomen como propio es la mejor manera de conseguir que sea un producto turístico que sobrevive en el tiempo y que dure en el largo plazo. Acabaría ya, pero os quiero decir una cosa, y es que hasta ahora todo lo que os he dicho es mentira. Como dice Lain Sandström en su famosa biografía, esto no es sobre la bici, esto es sobre los caminos. Los caminos realmente es la clave de todo. La bici es una excusa para ir por los caminos tradicionales. Esta red de caminos, que la tenemos todos, que la tienen todas las zonas rurales, es la infraestructura más importante para una zona rural actualmente. Sí, hay carreteras, sí, está la infraestructura de comunicaciones, que es Internet, pero lo que queremos, y los datos que nos habéis estado pasando durante la mañana, lo corroboran, lo que quiere la gente es estar en la naturaleza. ¿Cuál es la infraestructura para acercarse a la naturaleza? Los caminos. Los caminos tradicionales, sobre todo, que son caminos que se han creado por la experiencia de siglos de historia, de gente que ha vivido en nuestra tierra, que conoce, que ha hecho caminos fáciles de andar, porque se tenían que pasar con caballerías, con sus útiles, con lo que tenían que comprar, lo que tenían que llevar a vender a las ferias, a los pueblos más grandes, entonces tenían que ser caminos fáciles de transitar, porque si una caballería de una casa se partía una pata, pues esa casa prácticamente estaba en la ruina. Y entonces son caminos creados con una ingeniería secular muy, muy, muy importante. De hecho, estos caminos tradicionales son un producto cultural, son historia propia, tanto material, la construcción, la ingeniería, la arquitectura, como inmaterial, porque son los portadores de un montón de historias, de tradiciones, de recuerdos de la gente que ha vivido durante estos años. Por eso, para nosotros la bici, sí, hemos empezado con la bici, pero la bici es secundaria por detrás del camino. Los caminos sirven para todo. Puede ser que hagas un centro BTT y no te vaya gente, pero ya tienes los caminos, los has limpiado, los puedes utilizar para ver pájaros, los puedes utilizar para geología, los puedes utilizar para lo que quieras. Pero eso sí, los caminos, siempre decimos que son cuatro las cosas que hay que hacer. Recuperarlos, limpiarlos, mantenerlos, pero solo hay que mantenerlos sí o sí. Quiero decir, es mejor recuperar menos y mantenerlos. Recupera solamente los caminos que seas capaz de mantener, porque no quieres mandar a un turista o a un vecino a un camino y que se pierda porque está sucio. Hay que promocionarlos para que se usen, porque el uso también los mantiene, y luego hay que educar a la gente, porque es una infraestructura que es para todos los que accedemos al monte, no es solamente para ciclistas, no es solo para senderistas, no es solo para cazadores, no es solo para recolectores, es para todos. Y entonces tenemos que educar, educar, que podemos, el monte es muy grande y podemos caber todos. Pues esas son las cuatro patas de lo que es, cómo se tiene, cómo creemos nosotros que se tienen que gestionar los caminos, los caminos tradicionales, y sobre todo recordar, son los caminos, por encima de cualquier cosa, la infraestructura que más puede ayudar al desarrollo rural y sobre todo en esta época en la que hay tanto de estar alejado de la gente, de ajoros y... ¡Gracias!